Un emocionante día de juegos en el que contemplar una insuperable supremacía romana. Muy buenas a todos, aquí Adrián. Bueno, y estamos en Raid Zone of Rome, un juego que ya tiene bastante tiempo y estamos sin el modo resistencia que debemos resistir básicamente en la mayor cantidad posible de tiempo. Y pues, al pasar un tiempo ya nos irán quitando vida, así que lo tenemos que ir ejecutando a la gente. Es un juego que ya subió, por ejemplo, Willyrex ya hace bastante tiempo a su canal. ¡Cabrón! Estaba poniendo el cronómetro. ¡Cabrón! ¡Hermet hierro! Así no necesitaréis ver lentejas, cabrones. ¡Vale! ¡Doble! ¡Vamos! ¡Empezamos con las dobles! ¡Ahora va por culo! ¡Vale! ¡Vale esto con la doble! ¡Ahora va por culo! ¡Vale, por favor! ¡Por la espalda, compañero! ¡Madre mía! ¡Qué aquí me te acabo de hacer, hijo de puta! ¡Doble! ¡Vamos por ahí! ¡Otro para allá! ¡Olé! ¡Joderime como toleo! ¡Soy el mejor tolelo del mundo! Estamos aquí para hacer doble junto a nuestro compañero, ¿cero? ¿No? Es que está ocupado. A ver si después la podemos hacer. Perfecto, no he podido ajeitarlo Pero bien Todo bien Y el de Tareador aumentado Mucha habilidad No, 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 no He equivocado de motor Cabrón No, mate, coño Doble Si, doble Jole, ahí atrasando A los otros Hay que tener cuidado con los circuitos estos Ya que básicamente son Diríamos de muerte Y de destrucción Puede ser catapultas, puede ser flechas Puede ser varias cosas Cada vez que va pasando más tiempo Más tiempo se va poniendo A ver A ver, doble máximo Se acaba haciendo Eso es mentira Vaya, tampoco lo he ejecutado Bueno, también podemos ponernos Estudos Es que estoy ya concentrado La verdad es que puedo ver No es que se se la vende También tenemos También tenemos Variedades de skins Podemos ponernos el protagonista del juego Podemos ponernos Guardia Pro De Misionario El hijo de El enemigo El hijo del enemigo que hay que matar ¿Sabes? Es lo que os digo También podemos ponerlo como un traje futurista Un tonero Que chulo También el juego tiene campaña El juego tiene varios modos de 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 juego También tiene A medida que vas jugando Vas ganando partidas Vas persiguiendo moneditas Y puedes ir Sacándote sobrecitos Y teniendo un poquito de suerte Pues puedes ir mejorando El equipamiento Ahora Corre 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 Mía Todo con los pelos No ¿Dónde vas tú Compañero? Heito lanzado Ay ¿Qué es el pierna? Flipado Cuarto Que sea muy bueno No da mucho Para mejorar este tío Doble No No Va a ser que doble No Hay doble ejecución Por mi parte Y por la del compañero Pero no Doble Esta sí Qué guapa Muy bonita Atropecho Tenemos una flecha En el pack Que guapo Te vea el culo Mamón Me ha fritado el culo No tiene ni un pelo Me ha fritado el culo Vamos a volar Lo dije Aca un fly A volar A volar A volar A volar A la aguá No sabe nadar Tenemos que sepa nave Otra doble preciosa, debemos también chupearnos, pero vamos a parar, vamos a rotar, voy a intentar sobrevivir, que eso es un pejoso, vamos a hacer un hecho de este, ya que es uno de los coches, que la han clavado, grande tío, que chaval, se mueve bien, jodos fagos, yo no digo nada, pero te dejo morir, y también con esto, mira, también te puedes antes de la partida, te puedes elegir, una habilidad, tengo una habilidad seleccionada de cada vez que hago una ejecución, pues le da también vida al compañero, el no se lo que se ha puesto, y a volar, a ver, hay, no, me esquivas, pues mira, esto si que no lo vas a esquivar, hijo de puta, no, mebrachto, favorito, favorito. Vale, bebé, me he caido yo, que me se cae el día, vale, señor parte. knowledge can whole, or you heart and rub dormir, amable, let's are guilty, Cuidado Vale, prenderlo a los ochos A ver Tira Ah, tome Ahí creo que hay Creo que hay que hacer también Tira la resuelta hasta el suelo A ver, va a lo sobrado, pero yo no voy a lo sobrado Qué bien Hasta el fondo Y al agua Esperemos que sea más nada Venga, pero ataca Venga, ahí ejecución buena El aviador si cae Oh, con una ejecución No puedo levantar, si mal no me acuerdo Tampoco Tampoco Y al agua Ah, pues no saqué del agua No quería, no tenía ganas de nadar Y sin cuello Fracan Hasta que tenía una ejecución doble Antes de que venga las flechas, fuck, fuck No tenía una escapatoria de ahí No tenía una escapatoria de ahí protégate Protégete Déjame vivir Bien, bien, bien ¡Punto de vida! Nos hemos salvado por los pelos de verdad Que ya que prendíamos y todo Están cayendo flechas por todos lados ¡Vamos! ¡Cosión! ¡Nivel 3! Vale, no lo he aumentado ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Corre! Ahí, justo a tiempo ¡Y al agua! ¡A salernos! ¡A salernos! ¡Muy jodido, sí! A ver si paran de caer las flechas ¡Sí! Han parado ya ¡Joder, chaval! Yo sé que soy yo más tocho, ¿eh? ¡Madre mía! Si no saben, haciendo esto Ya que sé ¿Te levantaría? ¡Uy! ¡Bueno! ¡Buah! ¡Fracasado! ¡Qué pena! Está completada ¡Todo por mi culpa! ¡Ay! Se me pasa por no jugar tanto tiempo O me gustaría ¡Nivel 2015! ¡Me faltan dos niveles más y dos mil dieciséis! ¡Bueno, vamos a echaros otra! ¡Vamos a echaros otra! ¡Que tengo ganas, eh! ¡Vamos a echaros otra! ¡Qué me va a tocar! ¡Tocó otro mapa! ¡Están a punto de presenciar las mejores batallas sobre todo el ferro! ¡Oh! 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 ¡Vartaros! Este es un bomba barco Este es un muy, muy bomba barco Aquí por esta parte más cercana Por esta parte de aquí Es un muy, muy buen plazo para resistir Y ahí vienen los guapetones Que quieren ahí hierro para su cuerpo Quieren... No quieren las espejas Así que... ¡Miren aquí a que les demos hierro! ¡Tu madre! ¡Madre cabrón! ¡Hola! Pues algo bien darlo ¡Vamos listo para otra doble! ¡Vamos listo para otra doble! ¡Ahí se pudieran hacer flip-less! ¡Otro flip-less no estarían nada mal! ¡Flipao! ¡Flipao! ¡Ya me tengo flipao! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mierda, pilla! ¡Cabrón! ¡Ya salgo! ¡Ya salgo! ¡Ya salgo! ¡Ya salgo! ¡No! ¡No! ¡Por poco! ¡Pero no! ¡Oh no! ¡Cómo a ti te gusta! ¡Este hombre nació para quitar vidas! ¡Este hombre nació para quitar vidas! ¡Que! ¡Esta madre! ¡Esta madre! ¡Tantos bárbaros muertos para matar a un par de gladiadores romanos! ¡Esta madre cabrón! ¡Esta madre! ¡Nora! ¡Haplica clemencia! ¡Esta madre! ¡Es una madre de esta! ¡Habilidad de todas por ser! ¡Pero va a dar scena! ¡Ya! carones no, no me voy a hacer hipotaca 316000 se me va para un poquito bueno cuando quieras puedo hacer la ejecución por favor ahora me digo que hay uno dentro o no estaba dentro como no es humano ya no esta vivo no he tirado de ninguna de las bombas si se puede llegar voy a ir intentando la larga vale ya vamos a ayudar al compadero y aqui ya tiene amiguitos con los que jugar y vamos a ayudar a la mitad como unas ratas como las ratas que tengo dando el compadero ya no ya no no es una ya no ya no 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 Ya, por menos Pues damos Vida ¿Verdad los guados? Bueno, lo más fácil Si la hago mal no me lo tengo en esta vida Como si la hago bien Así que A la cerra de hoy No hemos conseguido muchas ganas Pero lo he hecho bien Azul 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 Vida 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 Se ha venvayao Ha don bajo en la fuerza Joder Vida 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 Son? Nos cargamos los primeros Hay que aprovechar el bufo Poblan Ahí está Combina un poco 3... y doble. Vemos aquí dobles. Bueno, me he quitado ahí. Otras tripas. Vean unos 6 minutos. ¡Ven en la boca! ¡Ven! ¡Ven! ¡Y vuela! Ahora vamos, bien de vida. Hasta el fondo. De 60 FPS. De 60 y ahora 30. Ahí está. Baja un huevo. Vale, antes de que se acabe. Vamos, vamos tú. Perfecto. Me he envallado. Pongo dobles y... Hasta el fondo. Hasta el fondo. ¿Dónde ibas? ¿Dónde? Es que no me he dado cuenta. ¿Dónde le ha aceptado? Bueno, no quería matar a ese. Voy a matarlo de otra vez. Pero a ver si tengo suerte. No, no tiene suerte. Vale. Vamos a hacer emoción bien. Porque ya... Vamos a tener poca vida. Comerida. ¿Dónde está? ¡Que preciosa! ¡A ver! ¡Dónde está! ¡Dónde está! Espada, puesta. Jala. Todo el cuello. Vale, bien. 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 Mucha vida. Bien, jale. Vale. Oh fuck, he fallado. No quiero ser demasiado rápido. Cerna. Chitazo. Se ven los calzoncillos. Qué cochillo. Un poco más que se les haré de nuevo por ahí. Ay, qué cochillo. Y... Par. Que cochillo. Ahí está la salda. Ya va. Este va a servir bien. Aquí vamos a hacer el campanero. Ahí ¡Sí, medio! Suma doble Bien bonita Bien... Bueno, a ver ¿A qué vuelan? Bueno, a ver Vamos a hacer esto Vale, bien Ya empezamos Una Una importante Necesidad de vida La fina favorita Con mucha diferencia Me mando el huevo Nada A ver ¡Vale! ¡Vale! ¡Y papumo! ¡Dios! ¡Ah! No he podido llegar a ver, amarillo amarillo y a volar, ahora viene el aire chaval, madre mía cuánto tiempo hacía que no veía eso cuánto tiempo y esto por arriba nada más es que tenemos mucho de ser sin pedida ahora ponemos aquí bien porque no quería vale, vale su fuerza es de tener en cuenta vamos voy a hacer la doble esto por allí esto por allí y por fin eh, contra la pared pues sí qué cuadro más bonito no está muy profundo a lo que he escuchado así que pudo que se muera así me quedaría un rato ahí no sé si se iba a ser por ahí si eso me... a lo mejor me... un chido de... 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 brazo menos vaya menos y... me quedaría ir en el alistro lo que ha hecho pero bueno está siendo guapa menos y la puñada más a ver no, no o sea que eso me hacía un especial de estos rojos tan bonitos el gradiador ha aumentado madre mía cuántas veces voy a aumentar llevamos 14 minutos estamos bastante... bastante... bastante ya vamos a aterrizar esta actividad y vamos a enterarlo bueno, hemos ido por ahí ya no vale excepción y vamos a ir a... más de vida el... va a ir a triple ¡Abusones! ¡Abusones! a ver a ver y... nos... estare ¡Odi a la mano! ¡Adiós! ¡Pula! 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 ¡Super! ¡Pula! ¡Pula! y... ¡Trib TurtomásReggonaactividad también al compañero! ¡Prazo! ¡Pula! ¡Esto es lo que quiere la gente! ¡Pula! lowered Nice! 15 minutos ya, ¿eh? hemos ambraccado... ¡¿iga! ¡hamos! Vamos Necesito ya vida Se ve mayor Ya vamos 15 minutos Porque no aparecían ya Que pena Si hubiéramos aguantado un poquito más Que pena Más gorda Bueno buena partida Hemos aguantado 15 minutos y pico 16 minutos 13 segundos Bueno espero que os haya gustado Hay más modos Si queréis que lo traiga Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta la próxima Adiós Yo el mejor En golpes Esto soy No he hecho ninguno Yo 70 Adiós